¡Tres, dos, uno! ¡Ya! Primero fíjate en cómo lo hago. Relaja la parte superior de tu cuerpo y te parte el peso entre las piernas al 50%. Ahora vuelve a la posición de partida. Primero fíjate en cómo lo hago. Relaja la parte superior de tu cuerpo y te parte el peso entre las piernas al 50%. Ahora vuelve a la posición de partida. Primero fíjate en cómo lo hago. Asegúrate de no hacia la espalda y espéjate bien. ¡Se acabó! ¡Suscríbete al canal!